La prensa está grabando La prensa está grabando Eso no es bronca de usted ¿Y quién es bronca entonces caballero? Usted ya cometió la falta por que se porta así No tiene ningún problema Y ya cometió la falta Es una excepción de su propiedad, nada más Pero no puede hacer justicia Porque, por ejemplo, no lo marca la Constitución Política Y ya está por encima de la Constitución Política Si usted cree que no lo podemos bajar O que estamos haciendo más de su trabajo Va a necesitar la fiscalía Y usted puede Se va a necesitar ahí Se va a necesitar la fiscalía No hay que necesitar la fiscalía Pase la fiscalía, por favor Pase la fiscalía, por favor ¿Por qué se diga esto? ¿Por qué se diga esto? Si usted viene presuntamente Conduciendo en estado de velladad Ya evadió el filtro Presuntamente Estoy haciendo presuntamente Porque yo no sé si está en estado de velladad Todo está siendo grabado Presuntamente en estado de velladad Por favor, le voy a pedir de la manera más atenta Que descienda de su vehículo, si es tan amable Le acometió la falta Nosotros no venimos a jugar Realmente Nosotros estamos haciendo nuestra labor Para evitar Para evitar que personas Que quieran evadir filtros Causen algún daño a terceras personas O a ellos Ya como usted evadió el filtro Ya se porta de esta manera ¿No? Si quiere desciender su vehículo Ya se hace la sanción A65 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 Usted se quiere A65 Usted se quiere ir arriba del vehículo Con la grúa Ok Nadie lo está privando de su libertad Ok Para que después no llegue a manos entendidos Ok Nadie lo está privando de su libertad Si usted se quiere ir arriba de su vehículo Como le dijo Que se va a ir arriba del vehículo Que lo cancha la grúa Que ahí se quiere ir ¿Cierto o falso caballero? Ahora porque se queda callado Ya no tiene nada que decir Ya no tiene nada que decir ¿Por qué caballero? Porque ya no tiene nada que decir No tiene nada que decir Todo lo que estaba diciendo anteriormente Si quiere ir arriba de la grúa Que lo levanten Que lo desciende de su vehículo Por favor caballero No tiene nada que decir 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 De abajo no marcase No hay que ir abajo ¿Alguien se queda un tribunano? ¿Tiene la llave? ¿La llave? ¿La lave? ¿Even que ejemplo? ¿Mira ¿Non Dochendo? ¿Pero eh ¿Vamos? Somens ¿Tiene ¿Por qué hagado? Vamos A ver ¿A depende de ¡Gracias! ¡Gracias!